¿Catalina? A mí me parecen interesantes las serpientes porque algunas son largas y algunas cortas. ¡Oh, qué bien, Catalina! ¡Qué interesante eso de las serpientes! ¡El perro! Pero tienes que usar, usando la palabra, usando la palabra. A mí me interesan los perros. ¿Por qué, Nia? Porque tienen la cola muy corta. Porque hay algunos que tienen la cola muy corta. Muchas gracias, Nia, te pasaste.